Los políticos tienen la responsabilidad de solucionar problemas con política. Y yo creo que lo que está pasando en Cataluña merece que se rebaje mucho la tensión y utilizar todas las herramientas políticas, también el indulto, para favorecer que se rebaje la tensión y encontrar una solución mínimamente negociada a este asunto. Por muchas cárceles que haya, el independentismo no va a desaparecer. Eso me parece a mí que el nacionalismo español se le olvida a veces, ¿no? Ya, pero Felipe González dice que no procede en este momento. Pero Felipe González, bueno, la verdad es que la opinión de Felipe González, cuando se fue a abrazar a los condenados de su gobierno por el GAL, con una organización terrorista creada desde los aparatos del Estado, pues la verdad es que las opiniones de Felipe González a mí me parece que están en nómina de la derecha y a veces incluso de la extrema derecha. Porque este personaje, la verdad es que no sé muy bien qué favores le está haciendo a su propio partido, ¿no? Porque parece más una persona que está ahí. Has dicho, Felipe González, de la extrema derecha, por favor. He dicho que está haciendo un buen favor a la extrema derecha. Yo creo que debemos respetar. Segura los expresidentes de todos los gobiernos de España. Las lecciones que pueda dar Felipe González a la izquierda me parecen que es un chiste, ¿no? Realmente, evaluando un poco la trayectoria de este personaje, me parece que es una persona que poca izquierda toma en serio a Felipe González a esta altura. ¿Cómo que tu poca izquierda toma...? Aquí han salido unas declaraciones que hemos visto ahora mismo de un presidente de una comunidad autónoma que pertenece al Partido Socialista. Pero aquí el problema es que no creo que sea la extrema derecha. ¿Dónde se echa, por favor? Porque para mí hay demasiadas personas que se etiquetan de izquierdas que habría que ver luego con sus hechos si realmente responden a esa descripción ideológica o realmente simplemente se cuelgan unas siglas. Buenas tardes, amigo Cintora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo tengo el máximo respeto por la opinión de Felipe González. Creo que tiene todo el derecho del mundo a decir que no se dan las condiciones y que no le parecen bien los indultos. Pero también soy de los que creen que, uno, hay que saber irse, dos, hay que saber callarse y tres, hay que saber dejar trabajar a los que intentan gobernar lo que tú un día también intentaste gobernar. Y, por cierto, también le pedías a los demás que te echaran una mano y no precisamente al cuello, sino que te echaran una mano para ayudarte.